Ponte pintura mulata, ponte pintura mulata, mulata de todo color, ponte pintura mulata para que bailemos el son, vendrán todos los soneros con su combo de chador, Yoli Pacheco, Raulín, El Canario, Cheche Abreu, Cucu, Aloy, van a alegrar Poasi, para empezar con el son, porque el son es para todo el mundo, el son no tiene rincón, Yoli Pacheco, Raulín, El Canario, Cheche Abreu, Cucu, Aloy, van a tocar Poasi, para alegrar Orojol, porque el son es para todo el mundo, el son no tiene rincón.